Las personas que quieren acudir a los eventos de Vox, hacerlo en plena libertad. Me encuentro en este momento en la tribuna de oradores, en unas elecciones supuestamente democráticas, un partido legal que defiende la orden constitucional y que no puede hablar, a muy pocos metros, tantos que lo voy a demostrar en este momento. Bueno, va Bascal a por ellos, va Bascal a enfrentarse a ellos o a encararse con ellos. No, 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 no. Bueno, pues ha ido a Bascal, ha ido a Bascal a por ellos y se ha encarado con ellos. Efectivamente, este es un presidente valiente, es Santiago Abascal, lo han podido ver ustedes en directo, que se ha marcado. ¡Suscríbete al canal!